Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo a Farando la OTB. Rodney Figueroa pide disculpas a Michelle Obama por sus comentarios ofensivos. Tras perder su trabajo en Univision por unos comentarios ofensivos sobre Michelle Obama, pidió disculpas a la primera dama en una carta divulgada por su agencia de representación. Le ofrezco mis más sinceras disculpas por un comentario que hice sobre la caracterización que hizo de usted un maquillista en el programa de entretenimiento de Univision y que fue mal interpretado. Quiero aclarar que no soy racista y de ninguna manera mi comentario fue dirigido hacia usted, sino hacia la caracterización de dicho artista. Me siento bochornado, le pido perdón porque no hay excusa para un profesional como yo haga este tipo de comentarios que deben ser interpretados como ofensivos y racistas. Tomo responsabilidad por esta falta de juicio de mi parte, pero no puedo aceptar ser culpado de racista por nadie y ser despedido como tal y humillado políticamente por Univision después de 17 años en esta empresa.